Música Hermano, el nombre es tuyo, ¿cómo te llamo? Mi nombre es Alexi Manuel Espinal Alexi, háblanos de la situación que ocurrió contigo con un robo Como pueden ver, en la madrugada de este día, del día, veo, lunes Lunes, se me quitaron esa tabla, me quitaron los clavos, abrieron la puerta y se entraron ¿Qué te llevaron, las pertenencias que te llevaron? Me llevaron el celular mío, el personal, la tabla de los niños, un reloj de la esposa, un anillo de graduación y dinero Entre otras cosas, que uno todavía no ha podido encontrar, no ha podido ver ¿Qué cantidad de dinero estamos hablando? De cuatro mil, tres mil, cuatro o cinco mil pesos más o menos Ok ¿Ellos anduvieron la casa entera? Bueno, en lo que pudimos ver, entraron a las habitaciones La habitación mía, sacando toda la gaveta, la ropa ¿Ustedes estaban dentro de la casa? Durmiendo estaban ustedes Durmiendo, y en la de los niños también Al parecer, ellos se llevaron todo, fue en una funda de mojada Porque se llevaron una funda de mojada de niños En menos de una semana, los vecinos han dicho que se han metido en cuatro o cinco casas Incluso, en el mismo cerca, se metieron en tres casas juntas ¿Cómo se llama este sector? Poblo de Dios ¿La policía no frecuenta venir a darle apoyo al sector? Tengo una semana viviendo aquí, todavía no he visto ni una patrulla O sea, una semana y ya te roban Y ya me roban ¿Y esa es la bienvenida que te dan? Así ¿Ya tú pusiste la querella a la policía? Fue para la policía Te esperas que se le busque solución No, claro, porque, digámosle, ¿cómo vive uno así? Sí, un muchacho trabaja así Alesi, yo estoy viendo esa tabla que te voy a presentar ahora ¿El significado de eso? ¿Ellos lo dejaron ahí o cuál es el propósito de esa tabla que está ahí? Esa tabla yo la tengo aquí afuera Arriba de un cinto Al parecer, ellos entraron con la tabla Pues si uno de nosotros despertaba Están con la tabla ¿Cuántas personas hay en la casa? Mi esposa, yo y un niño Yo me despierto a las siete de la mañana Cuando son las siete y media Mi esposa me dice a Alesi ¿Se te va a asistar? Y yo, pero yo no escuché la alarma Y cuando hago así Que miro para el piso Veo todas las gavetas abiertas Y ahí fue que yo me despierto Yo me tiré ahí unos gavetas abiertas ¿La puerta la dejaron abierta? Sí Ok, gracias ¿En nombre del cinto de Alesi? Pueblo de Dios Mi nombre te conocí Mi nombre es Jocelyn Álvarez Me sigo aquí en el sector Pueblo de Dios En la calle César Antigo Y en los últimos días Estamos todos los vecinos preocupados Inclusive el sector completo Estamos preocupados Casi mientras no estamos durmiendo Con el temor de que uno de esos antisociales Que eso no tiene consideración de nadie Y yo entro en la casa Y están dispuestos a matar a quien se interponga Que ellos vayan a cometer sus hechos Así que anoche le tocó a nuestro vecino del lado No sentimos nada Pero en verdad lamentamos mucho De que las autoridades últimamente No están haciendo nada En nuestro municipio de Mao Nosotros estamos huérfanos de autoridades La policía uno no la ve En ninguna hora del día Ni de la noche tampoco Por lo menos yo lo digo Porque por aquí por esta calle Yo no veo que transcurren las policías Estamos huérfanos lamentablemente Yo como comunitaria Que pertenecen a la Junta de Vecinos Pueblos de Estados Unidos Nos sentimos muy preocupados Porque la situación que estamos pasando Es muy lamentable De que los ladrones no nos dejan trego En esta semana En esta semana pasada Le ha tocado a cuatro viviendas Que uno sepa Que uno sepa Y anoche Vienen y se meten en el vecino Que se han mudado O vienen de otro sector Esos delincuentes Acabar con lo poquito que uno tiene Y con algo tan prescindible Que es un celular Que uno lo usa hasta para su propio negocio ¿Verdad que sí? Entonces para uno comunicarse con su familia Entonces le llevan Lo más que ellos están robando ahora Es dinero y celular Y prendas Y prendas Porque se le llevaron los reloj también a ellos Entonces en verdad Estamos huérfanos lamentablemente De autoridad El jefe de la Policía Nacional Que tome carta en el asunto Porque los comunitarios De nuestros sectores Me dicen que cañada de piedra Los ladrones Están acabando ahí también Entonces ¿Qué vamos a hacer? Nos sentimos huérfanos Y preocupados Tendremos que amanecer despiertos Sentados en un mueble En una mecedora Esperando Estos ladrones que son reincidentes En el lugar Frecuentando los robos No sospechan De ninguno O de nadie Que venga de otro sector O que sean de aquí Del sector Todavía no hay sospecha Según como usted habla No hay sospecha de nadie Todavía Por lo menos No tenemos sospecha De quien haga así Pero si hay personas nuevas En ese sector Pero hay personas nuevas Tenemos ese sector Esos solares Que tenemos al frente Que lo que han comprado Esos solares No residen ellos Ahí Algunos no residen ahí Y se la han alquilado A personas desconocidas También Porque tenemos ahí Eso es un monte Ahí Entonces no sabemos De donde vienen Ni tenemos sospecha De que sea fulanito Ni que nada Solamente sabemos De que están acabando Con nosotros Con la tranquilidad De este sector Como bien lo dice El pueblo de Dios Ya no tenemos tranquilidad Lamentablemente No tenemos tranquilidad Con estos ladrones Que están acabando Con lo poquito Que nosotros tenemos Con tanto sacrificio Que nos da Comprar hasta un celular Para nuestro uso personal Ellos son capaces De cualquier cosa Si no encuentran Un celular o dinero Que a veces uno Lo que tiene Con lo que va a comer El otro día Entonces ellos vienen Dispuestos a todos Porque vienen armados Con armas blancas Vienen con pistolas Entonces nosotros Estamos muy preocupados Como madres de familia Porque en verdad Ahora mismo Yo no tengo a mi esposo Porque mi esposo falleció Vivo con dos nietos Aquí Entonces ellos Están atemorizados Hasta quieren dormir Conmigo en la misma cama Porque tienen miedo Y en verdad La tranquilidad Esos delincuentes Antisociales Que no quieren trabajar Con padres apoyadores Porque habemos Muchos padres apoyadores De la delincuencia De nuestros hijos Porque si yo soy madre Y veo que un hijo mío Llega con algo Que no esté él O que no estaba en la casa Mi deber es Investigar ¿Verdad que sí? Entonces habemos Muchos padres apoyadores Que apoyan la delincuencia De sus hijos Yo como madre Me siento preocupada Por la juventud Que no quiere trabajar No es que no hay trabajo No es que no hay trabajo Porque de cualquier cosa Se vive honradamente Y no Venir a quitarle A un señor Que trabaja Y uno que trabaja Arañando el peso Para conseguir lo que uno tiene Y comprar lo que uno tiene Para venir un delincuente A venir a llevarle Lo poquito que uno tiene Así que muchísimas gracias A ustedes Sé que la prensa Siempre nos da apoyo A los comunitarios A cada uno de los sectores Y pedirle Encarecidamente A la Policía Nacional Que nos apoye Porque nosotros Como comunitarios Estamos bien preocupados Por nuestros vecinos Y por nuestro sector De Pueblo de Dios Muchísimas gracias Y que pase un buen día ¡Gracias!